Entonces, yeah, y si te vas tranquila, que esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida, si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida, decía que por mí se moría. Sígueme bailando que a ti nadie te iguala, tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy, medio que de su corazón apagó el sensor, le ofrecí un trago y no lo pensó, eso lo acabó lo que empezó. Sígueme bailando que a ti nadie te iguala, tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy, medio que de su corazón apagó el sensor, le ofrecí un trago y no lo pensó, eso lo acabó lo que empezó.